Ya, ha, es el Mayak, ma, eh, otro tema al aire, otro tema al aire Lo vas a lograr, algún día lo prometí Vas a cerrar muchas bocas de mí para mí Juzgando mi vida sin saber lo que viví El tiempo sigue avanzando, es hora de partir Escribí lo que empezó a dictarme el corazón Desahogué todas mis penas en el micrófono Me fumé el fruto prohibido que hay en tentación Rodeando de tanto vicio, I'm sorry my mom Aplausos a mis bros, lo están logrando Lo hablaron ayer y lo están cumpliendo hoy Mi bando es cabrón, sigue luchando Dios bendice los por si mañana no estoy Baby yo no quiero amor, yo solo quiero fumar y fumar Amistad de las que tengo, sé bien que no me van a atresionar Me voy lejos del cantón, pero acepto que los voy a extrañar Tengo el éxito en la mira, más allá respirar no vas a fallar La libreta en la mochila, marcando huella en la acera Tengo mis sueños en mente, más no tengo efectivo en la cartera Sueño con tenerlo todo, mi familia nada espera Y si no vivo del rap, lo seguiré haciendo hasta que me muera Lo vas a lograr, algún día lo prometí Vas a cerrar muchas bocas de mí para mí Buscando mi vida sin saber lo que viví El tiempo sigue avanzando, es hora de partir Escribí lo que empezó a dictarme el corazón Desahogué todas mis penas en el micrófono Me fuma el fruto prohibido, cae en tentación Rodeando de tanto piso, I'm sorry my mom Aplaudo mis bros, lo están logrando Hablaron ayer y lo están cumpliendo hoy Mi panto es cabrón, sigue luchando Dios bendicelos, por si mañana no estoy Dios bendicelos, por si mañana no estoy Dios bendicelos, por si mañana no estoy Gente que me critica, es David Masi no que hace nada Pero si me miran accionando, te juro, los dejaré callados Y yo termine despertándome, fumé un gallo en la madrugada Y así olvidé todo mi pasado, como si nada hubiera pasado Llego tarde a la casa, el tiempo ya casi no me alcanza No sé muy bien qué es lo que me pasa, pero estoy cumpliendo lo que quiero Lo que hago no se envalde, un niño loco que sueña en grande Con cada tema que le da el aire para convertirse en un rapero Yo no me siento el mejor, pero si soy uno de los mejores No me siento superior, soy uno mano y tengo mis errores Mi vida es de lo peor, sé muy bien cuáles fueron mis acciones Me siento como tu campeón, cada que escucho todas mis canciones Escribí lo que empezó a dictarme el corazón Desahogué todas mis penas en el micrófono Me fumé el foto prohibido, caí en tentación Lodeado de tanto visión, I'm sorry my mom Música 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 Música